Venga, cuando quieras, se me conozca. Venga, cuando quieras, se me conozca. Con el viento, y así, te quiero cantar, me doy corazón, con presencia, gracias, por estar aquí, en un momento, cerca de mí. Venga, cuando quieras, se me conozca. A la vida y su sabor, y a ti, te quiero cantar, en el corazón, con presencia, gracias, por estar aquí, en un momento, cerca de mí. Y a ti, te quiero cantar, en el corazón, por tu presencia, gracias, por compartir, estos momentos, cerca de mí. ¡Vamos allá!